Gracias en los estudios televidentes, diable como habla, televisión digital, estamos en las afueras del Instituto Hondureño de Seguridad Social. A cinco días que continúan las asambleas informativas de los médicos de este centro asistencial, el Seguro Social. Obviamente porque están haciendo un pliego de peticiones, pero hoy la situación pues van a continuar porque suspenden las cirugías selectivas y para que el gobierno ponga atención en ellos y solucione esta problemática de los médicos del Seguro Social. Estoy con el doctor Marcos de León, que es el representante del colegio médico, delegado del colegio médico que es la costa norte del país. Doctor, cinco días en estas asambleas. Es correcto, cinco días tenemos hoy. Desafortunadamente nos hacen continuar con este tipo de actividades que obviamente afectan a los derechohabientes. Doctor, están solicitando ustedes, concretamente, ¿cuál es la petición? Lo que se solicita es que se haga cumplir el reajuste salarial que es desde el mes de enero de cada año. Y recalco, no es un invento de que el colegio médico ni tampoco los asalariados que trabajamos con las diferentes instituciones del Estado y el Seguro Social, es que venimos a pedir este año. Es desde siempre, desde 2005 para acá, se han estado haciendo los ajustes salariales, como todo asalariado en el país. Doctor, a partir de hoy se suspenden las cirugías selectivas. Bueno, obviamente tiene que ser un mecanismo de presión para que se le busque una solución a esta problemática de ustedes, a estas peticiones de ustedes. La verdad que sí, pero esto no debería de ser porque, como dije anteriormente, ya lo saben las autoridades cuáles son sus obligaciones que tienen y estar nosotros aquí afuera no tiene sentido si ellos cumpliesen con el derecho que nos asiste. ¿Ha logrado dialogar con lo que corresponde en este caso? Sí, sí han tenido acercamientos, pero en este momento, como todo en el país, no sé por qué dilatan tanto cosas que no tienen justificación y el objetivo prácticamente nosotros miramos así que las autoridades tienen en sus manos el resolver estas situaciones. Finalmente, doctor De León, ¿tomaría medidas más drásticas ustedes de presión en los próximos días si no se soluciona la problemática? Bueno, no es el objetivo nosotros como médicos ni como profesionales de la medicina estar causando problemas a los pacientes, que era lo que nos debemos, pues. Pero nos aburrían a llevar medidas y estrategias drásticas contra la población que nosotros nos debemos. ¿Por el momento se suspenden las cirugías selectivas? Ese es el momento, por el momento venimos de las asambleas, ahora las cirugías selectivas están suspendidas. Bueno, muchas gracias, doctor Marcos De León, él es el delegado del Colegio Médico en el norte del país. La asamblea ha tomado esta determinación en las últimas horas, en los últimos instantes, suspender las cirugías selectivas como un mecanismo de presión, obviamente, para que se busque una solución a esta problemática, este reajuste salarial que están solicitando los médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Presencia informativa y noticiosa en los estudios. La República de Honduras.